hola tribulantes bienvenidos un nuevo vídeo en el vídeo de hoy tenemos este pedazo de brajín día carta de sbc que ha salido a día de hoy y tenemos este nuevo panelito que vamos a estrenar en el día de hoy donde vamos a ver todas las características toda la opinión y el análisis que tenemos que tengo yo de esta carta el panel todo lo veremos al final para ver las conclusiones finales y vamos a analizar esta carta paso a paso y ver el contenido de hoy bueno día de hoy chicos tenemos dos sbc bastante bastante interesantes tenemos este brajín día y además una mejor de iconos que para mí es muchísimo más interesante que brajín día no por nada porque es que a mí me encantan los sbc casinos seguramente no la hagamos y hagamos también review de bueno review viendo analizando esta mejora chicos mejora prime mejora del toti y mejora del aniversario de la del aniversario de foot vale serían todo icono aunque ahí ponga mejora de icono top del toti puede dar confusión pero realmente son iconos todos iconos del toti y con el aniversario de foot y todo 90 o más y además chicos no piden demasiado 85 86 y 88 tal y como está ahora mismo en el juego este es un caramelito un caramelazo que no ha metido por aquí pero bueno en este vídeo lo más interesante que vamos a ver será este brand y el brajín día perdón donde tenemos un jugador chiquito donde tiene cuatro de filigrana cinco de piernavala que está muy bien lógicamente con cinco de filigrana sería top pero chicos recordad que esta carta es mejorable una carta dinámica y que si ganara la final le pondrían esas cinco de filigrana así que vamos todos con el milán porque tenemos aquí unas cartas que la verdad que bastante interesante tiene sus cositas pero vamos antes de ver lo negativo vamos a ver lo positivo jugador chiquito jugador ratonero que parte como mco de hecho yo esta carta la pondría solo de mco ya que en posición alternativa tiene interior derecho y extremo pero tiene carencia en esas posiciones ahora de mco chicos 4 de filigrana le vienen perfecto y tenemos un jugador con una aceleración brutal 92 de aceleración velocidad 86 a mí un jugador para esa posición que tenga mucha aceleración me gusta que tenga buenas arrancadas para salir con la pelota posicionamiento de ataque muy bueno finalización y tiro potencia de tiro 87 no están mal son buenos pero chicos si le metimos el sí perdón si le metemos estilo de química de de cazador le subimos ritmo muchísimo el tiro muchísimo y se queda en una carta muy top porque visión 89 buena pase corto 95 perfecto para mco agilidad 98 equilibrio 99 control de balón 93 regate en 92 y con postura aceptable de 85 la única gran pega de esta carta cuál es para mí tiene resistencia aceptable pero muy muy poquita fuerza de 57 lo cual en defensa si tenemos jugadores muy talayos de rivales lógicamente lo van a tumbar fácil porque tampoco tiene una compostura muy loca ni tiene jugador de hierro que sí haría que al choque pudiera ser más contundente contra esos rivales pero chicos tiro de calidad y clase que hará que todavía se mueva mejor esta carta jugador chico con clase y con los regates como tiene la agilidad se va a mover de loco yo esta carta te la veo también obligatorio sobre todo porque una media 89 y ahora vamos a ver que una media 89 muy económica que es dinámica una carta que puede mejorar y va a mejorar si el milán pasa tiene muchas opciones de pasar el milán lo veo con mucho potencial y chicos al sbc es muy muy económico que nos piden por esta parte jugador tenemos una plantilla de 83 que ahora mismo está el mercado por los suelos podemos encontrar jugadores de 83 a 700 mil monedas 700 mil monedas y a 700 monedas y 186 bastante asequible en total unas 135 mil monedas lo que nos va a costar hacernos esta carta y tenemos tres días solo para hacerlo supongo que porque hay champions pero yo creo que lo veo lo que un obligatorio tal y como están las cosas actualmente es cierto que electrónica no ha roto el juego que están saliendo muchos iconos de los nuevos que tenemos muchas alternativas pero españoles hacen muy buenos links tenemos cartas españolas muy buenas como cap de villa otros jugadores que han ido saliendo para hacer link buena liga de la serie ya tenemos muy buenas opciones y nada chicos yo lo veo una muy muy buena carta para farmeársela tranquilamente y lo veo un poco obligatorio bueno chicos por menos de 20 mil monedas la solución más barata para el plantillo 83 tenemos esta solución de aquí una y simón zapata fernando sales maquisimov tenemos paul torres ander veis desde 85 coque consigui asensio y joven con esto completaríamos la plantilla de 83 más barata para este brajín día y para la plantilla de 86 la plantilla más cara que tampoco es demasiado caro por una 120 mil monedas tenemos esta solución barata de aquí tenemos a raíz de 84 ceco pedro gonzález honor act de 86 el if 1 cars don de 87 fabiño hoy arzabal hummels culibaly y mayson mount bueno chicos conclusiones finales para este brajín día de 89 yo lo veo una carta obligatoria más que nada porque tiene margen de mejora ya sabéis que las cartas dinámicas molan mucho y no se sabe pero puede que llegue el milán este año históricamente a ganar esa final puede que pase de ronda y mejore todavía y una carta muy buena con mucha movilidad que por el precio que tiene yo creo que es un obligatorio pero que añadido de esta carta regate y agilidad top 4 de skill 5 de pierna mala si fueran 5 de que sería todavía mejor pero con 4 de skill para un mc o va muy bien también buena pegada con ambas piernas tiro de calidad tiene muy buena arrancada con esa buena aceleración de inicio tiene el desafío barato y carta que aún puede mejorar esos irán los pros principales de esta carta las contras poca fuerza de físico con postura buena pero limitada de 85 no es mala con postura pero si tuviera una con postura mejor sería más fuerte al choque y malos centros por posiciones en la banda ya que tienen sólo de 76 de centro lo cual lo limita mucho para ponerlo en la banda como extremo para centrar el estilo de química lógicamente le pondríamos estudio de química de cazador y ahí tenéis mi meta actual que sería mi nota final que yo le pongo sería un 9,1 que está muy bien en calidad precios muy top 9,5 no sería perfecto perfecto será que nos pusieran una plantilla de 83 lógicamente pero 9,1 una nota muy buena con mucho margen de mejora y cartas similares bueno en número es casi muy parecido a neymar incluso mejor el número de agilidad y equilibrio que neymar lo que pasa que animar ya sabéis que tiene esas cinco de skill gubú yo veo mejor carta que gubú y a bed y pelé también hay mejor carta a bed y pelé la nueva la de héroe de foot pero no se queda muy por debajo de ebra india y ese a bed y pelé vale un millón y pico de moneda así que nada chicos si ha gustado el vídeo se ha gustado el vídeo dale un buen like suscribiros al canal si no lo estáis activar la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos con un nuevo vídeo un abrazo adiós